bienvenidas a mi canal hoy vamos a hablar de outfits para estas fiestas de navidad espero que os guste hay tres outfits uno con falda uno con vestido uno con un pantalón y felices navidades suscribiros a mi canal gracias besos feliz navidad bueno pues este look es para la noche de navidad de noche buena es un look muy cómodo para poder estar también en casa un vestidito con un brillito que le da un tono más navideño es muy calentito nos hemos puesto un collar que le da un poquito de luz el anillo y una pulserita también para dar un poco de luz unas medias negras calentitas y luego le damos el toque también más original con los zapatos que son de cebra son muy bonitos un tacón también cómodo porque lleva plataforma el pelo pues así muy casual y este es el look ¿os gusta? y este es nuestro segundo look también muy bonito muy cómodo llevamos una camisa roja muy típico de estas fiestas navideñas súper cómoda así con bastante volumen con las manguitas así anchitas y en pico un collarcito negro con un toque de brillo para que le dé más luminosidad nos hemos hecho una colita baja con unas dueñitas por fuera y luego un pantalón negro de pañete así de pitillo ajustadito al cuerpo y zapatos rojos lo que le da un toque sofisticado al look son muy bonitos con un tacón bastante alto bueno ideales para la noche buena ir elegantes ir guapa y estar con la familia bueno y este es otro look que tenemos un jersey doradito con cuello alto y con los hombritos al aire una faldita negra con unas cadenitas en dorado y luego unos zapatos negros con bastante tacón pero son muy cómodos también nos hemos puesto unos anillos también en tonos dorados y la pulsera pues nada este es otro de mis look que espero que os guste